Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chico Ya no debes afligarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer y mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque a veces conmigo Con hermosa bendición Mil gracias Con tu participación